¿Quién es? Que vive por aquí Y acá usamos mucho la radio Para mandar mensajes O buscar personas Buena idea Yo soy el marido de Ana ¿Usted la quiere ver a ella? Y sí, si es posible Bueno ¿Vos qué haces afán? Tuve un problemita de salud Así que estoy tratando de cambiar de aire Un poco Mira que elegante Ciao, Gianni Non parle italiano A ti no te pasa que hay momentos En que uno cree que está soñando Alejandro Aguada Victoria Almeida En Días de pesca Una película de Carlos Sorino ¿Cómo está tu mamá? Bien ¿Sabes lo de Gianni, no? Fíjate que yo casi ni me entero Y pensé que no hiciste mucho para enterarte ¿Quéو? ¿Thú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo separta maен Cartier?